Papi que haces, te vienes con nosotros que vamos a ver una película, compras estas chuches nuevas y así las probamos Vale, venga, vamos a ver, aquí vamos a ver, chicos, venga ¿El mando? A ver, el mando, Leo A ver, el mando, cariño A ver, que me aburro con él Venga, espera, un momento, toma Toma, papá, el mando Estás buscando A ver, yo voy repartiendo las chuches, ¿vale? Toma, papá Una para ti Otra para ti Otra para ti, Leo Y otra para mí, así Esto que lo has comprado, esto que sabe Sí, bueno, no sé, eran como unas chuches nuevas que decían Sabor increíble, como de otro planeta Y digo, pues voy a probarlo Es raro porque tiene verde dentro Sí, pero tiene buena pinta Chicos, chin, chin Venga, por la peli Venga, por la peli ¿Dónde estamos? Chicos, ¿dónde hemos aparecido? Hemos aparecido ¿Dónde compraste esta chuchería? No lo sé ¿Dónde has comprado esto? En el supermercado Chicos Hemos aparecido en el laberinto de Horta, papá Yo quiero más de esto, ¿eh? Bueno, vamos ya Vamos a verlo, ya que estamos aquí Venga, a ver si sabemos salir En este vídeo no hay corte Si entras en el laberinto tienes que ver el vídeo ¿Conseguirán salir? Leo, a ti se te dan bien los laberintos y todo esto, ¿no? No lo sé Espero que sí, porque yo no soy muy de... Bueno, a ver si sabemos salir, ¿vale Alma? Bueno, vamos ¿Lo intentamos? ¿Sí? ¿Vamos para adentro? Venga, vamos Chicos A ver, venga Derecha, izquierda ¿Por dónde vamos? ¿Por allí? ¿Derecha? Bueno ¡Vamos! ¡Corre! ¡Eh, no os perdáis, chicos! Yo no me desviaría mucho, ¿eh? A ver... A ver, a ver... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí, por aquí A ver... Yo diría por aquí ¿Por ahí? ¿Seguro? Bueno, bueno A ver... Uy, 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 pero papá ¿Por aquí hay otro? Yo me voy ¿Qué onda? Vamos, Leo Por aquí hay otro, Leo Yo voy por el otro A ver que me encuentro Adiós, chicos ¿Por el otro va? Sí Ah, pensaba que se unían Ostras, estamos separados Chicos, me he perdido Pensaba que... ¡Es mío! Pensaba que se unían Papá, vente con nosotros Me voy, me vuelvo para atrás Que a mí me da miedo esto Pensaba que se unían Ay, qué miedo He pasado un poco de miedo Claro, he visto eso Y pensaba que se unían aquí Pero no Venga, para el diario Madre mía Esto te pierdes aquí, ¿eh? ¿Por dónde vamos, chicos? ¿Por dónde? Derecha o izquierda Venga, voy a aprovechar Y luego para el diario Venga ¿Qué? ¿No hay salida? ¡No, no hay salida! Bueno... Ah, no, no hay salida Venga, por aquí veo Venga ¡La salida! Madre mía ¡Vaya, ven! ¡Hala! Pues era por donde decía yo No, si al final el Papa tenía razón Por allí, por allí Ah, claro Claro Si es que yo tengo un don Era por donde iba el Papa al final Si es que... Si es que soy un GPS Soy un GPS humano Si es que... Venga Lo decía yo A ver... Ay... Siempre va ¿Quién conduce siempre? Yo, ¿no? Ya el más ha caído Va cojita, ¿verdad? Sí, sí Se acaba de caer Igual la pobre ¡No hay salida! ¿Cómo no hay salida? No puede ser No me engañen No me engañen No hay más camino ya Sí, sí que tenés salida No lo he creído yo, papá A mí me está asustando esto ya, ¿eh? Mamá Mamá Esto... Si se nos hace de noche Hemos traído unas patatillas Sí, yo traigo patatillas Agua Y al menos podríamos dormir aquí Lo que no nos hemos dejado Es una tienda campaña Sí Lo que pasa es que Lo que también nos hemos dejado Es la crema de los mosquitos Bueno, de momento Toco madera No voy a picar ningún mosquito Que soy propenso A que los primeros picotazos Me los llevo yo Soy de... ¡Mira, mira! ¿Soy de...? Me ha encontrado un atajo Bueno, soy de... Sí, me han encontrado un atajillo Pero eso es trampa, ¿eh? De sangre dulce De esa que dicen No, no, no Hacemos el camino Hacemos el camino Eso es trampa Eso es por si no encontramos la salida Salimos rápido por ahí Es una salida de emergencia, Leo Venga, chicos A ver, a ver ¿Encontraremos la salida o...? Mira, papá Estamos por donde hemos entrado ¿Qué dices? Mira Hemos entrado por aquí Bueno, bueno, pero... No hay... ¿Y ahora, Leo? ¿Por dónde? Ah, hay dos caminos, Leo ¿Cuál será? Este, este Yo creo que este Yo tengo el pálpito que es el otro Pero bueno No, pero no tiene salida, el otro Tiene al final una salida Para la izquierda también Ah, sí? Pues venga, vamos Yo creo que es este ¿Qué queréis hacer? Venga, vamos Probamos Hay que decir que es la primera vez Que venimos No nos sabemos los caminos 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 Por aquí ¿Te vives por el laberinto? Hola Aló Oye, aquí hay otro camino Lo habéis saltado, ¿eh? Yo voy siguiendo a Leo Aquí hay otro camino Vosotros vais recto Pero aquí hay otro A ver ¿Qué es? A ver Es que no nos llevará a nadie Bueno, vamos a ver por aquí Que no, que no Que este no era No, no era ¿Cuál es? ¿Tú cómo sabes cuál es, Alba? Ah, pues me parece que sí que es Yo qué sé A ese da la vuelta Y vuelve para atrás Yo un camino que vuelve para atrás Sí, sí, sí Este sí que es No, si al final Es que he hecho el laberinto yo, ¿sabes? ¿Fue un tío mío o qué? ¿Fue un laberinto? Bueno, no sé Nosotros vamos aquí Ando vueltas A ver si volvemos a la misma salida Bueno A ver, ahora de momento Por aquí hay gente Que hasta ahora íbamos solo Sí, pero a lo mismo La gente está como nosotros Ando vueltas en círculo, ¿eh? También puede ser Esto no lo sabemos Y vamos bien ¿Qué, Alma te has hecho pupa? Venga, esa campeona Cuánto Madre mía Sí Que te cojan brazos Camina ¿Iremos bien, Leo, no? ¿Te gusta, Leo, el laberinto? Sí Es grande Es gigante Es gigante este laberinto, ¿eh, Leo? Este laberinto es muy importante Luego me parece que lo veremos desde arriba Hay un sitio que se sube Y lo ves desde arriba El laberinto Y lo podremos ver desde arriba ¿Qué te parece? Bueno, en comentarios Ahora lo decimos Que si alguien ha estado en algún laberinto Que nos ponga en qué laberinto Que nos lo digan ¿En qué laberinto ha estado? ¿Cómo era? ¿Y dónde está? Porque a lo mismo podemos ir a verlo A ver si podemos ir Porque Leo Desde que fuimos a Disney Que fue a Alicia En el País de las Maravillas Los laberintos me encantan Sí, sí, muy chulo Lo pasamos muy bien allí Entonces, por eso Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Por aquí? Ahora por ahí, Leo, seguro ¿Por aquí? Tengo la impresión De que estoy volviendo para atrás Pero bueno A mí me da la impresión Que por aquí hemos pasado ya, ¿no? ¿Hemos pasado por aquí? No ¿Leo? No Eran dos carriles más para abajo Creo yo Pero bueno No hay gente que viene para atrás O sea que no nos vamos mal Leo, pero tú no eras el ingeniero de caminos Tú no sabes por dónde era el camino, Leo Yo intuyo que por ahí ¿Por aquí? Sí A ver Nosotros estamos tirando por aquí Por mi intuición Mi intuición de autobusero Loco Mira, mira Por aquí Mira, dos carriles más para allá Es por donde había el agujero Sí, claro Aquí hay otro agujero Tienes que saber dónde era el agujero que ha visto el Leo Leo, yo que Haz caso al Papa Que el Papa es como un GPS andante Uy, ese camino ya no me gusta Me da la impresión que vuelvo vamos para atrás otra vez ¡No! Ay, ay, ay A mí me da la impresión de que esto no Y ya hemos de decir que no estamos haciendo ningún corte Esto está grabado todo directamente Papá Que no, que no va Que por aquí no es ¡Que aquí! ¡Que no! Esto se va para afuera, Leo Se va para afuera ¡Por favor! Pero tenemos que llegar al centro De la plaza Claro No, pero tenemos que ir Bueno, vale, Leo Yo te digo que por aquí no es, Leo Mira No corras Sí, hay un camino Pero que nos va a sacar de aquí Ya lo verás Ah, espera, espera Bueno, no sé Tira para la izquierda, Leo Muy bien Para arriba Para arriba Bueno, claro, digo yo ¿Tiene salida o no? Sí Bueno, bueno Ah, que mareo, por favor Yo, de verdad Si tengo que volver por donde Podríamos haber tirado millitas de pan Uy, esta gente la hemos visto antes ¿Es por otro sitio? Sí, sí Aquí nos estamos cruzando otra vez Pero hemos pillado un atajo, me parece ¡Qué mareo! Pero Por aquí tampoco ¿Por aquí no? Pues no ¿Por qué no habéis cogido el mapa antes de entrar? A ver, por aquí Venga Vamos por allí Vamos por aquí Por aquí ha venido gente Pero no sé si es que venían como nosotros de perdidos O Corre Chico Me parece que no vamos bien Aquí ya es un cachondeo No sé Aquí dicen que cierran cuando se va Cuando se hace de noche Sí Empiezan a Dicen que cierran ya Porque si no la gente se pierde La gente se queda aquí dentro perdida Perdida, yo me lo creo ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, no hay salida! ¡Otra vez! No hay salida Aquí hay alguno que acaba mareado, perdido Y ha dicho Yo arranco la verja Y paso por aquí Que esa es la solución Pero no la vamos a hacer No la vamos a hacer Son asustentadores Ellos pasan, ¿eh? Sí, pero no, no, no No hay que tomar las salidas de emergencia No, por aquí nada Por aquí no hay salida Bueno Mira que dice Alma Que si nos vamos a quedar a dormir aquí Yo pensaba que era más sencillo, en serio, ¿eh? Pensaba que era un caminito rápido Papá, Alma está preocupada Yo no encuentro la salida A ver, ¿ahora para dónde? Porque yo ya me he perdido Por aquí, por aquí Por aquí ha venido la gente, ¿no? Antes y venían para aquí Y no, no era No, no ¿Qué? Alma, ¿qué pasa? Dice la papa que estás preocupada ¿Ves la gente que no sabe por dónde tirar? Ah, te cojo ¿Ahora qué? ¿Por dónde tiramos? Dice la papa que estás preocupada Porque no sé si te vas a quedar a dormir aquí Alma, tranquila Que si nos quedamos a dormir Hace calorcita Vamos, chicos Venga, ven Yo creo que no es por aquí, ¿eh? Voy a asomarme No sé, chicos Aquí no nos encontramos la salida Asómate a ver si es por aquí Bueno, por aquí ya hemos pasado Estos dos palos a mí me suenan, ¿eh? Sí, claro No habrá más palos de esos, ¿no? No, no, no Estaba de aquí Estaba en esta ahí ¿Qué ves que me la tiras? Bueno Vamos, chicos Vamos a hacer un truco Leo, Leo, Leo Para saber si hemos pasado por los mismos sitios Vamos a coger Si no, nos los quita a nadie Una bolita de un árbol Y la vamos marcando en los caminos Mira, no, mira, papá Ya está, ya está Sí, ya está Ya está ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Hemos llegado! Bueno, hemos llegado Pues yo pensaba que no llegábamos hoy, ¿eh? Hemos llegado al centro, ¿no? Hemos llegado al centro Al centro del laberinto Bueno, estamos en la parada técnica Ay, qué calor, por favor Eso que hemos venido Que son ya las... Es tarde, es tarde Bueno, no sé Se me ha parado el reloj ¿Qué tal es? Las... Bueno, son las 7 menos 10 Bueno, pero hace un bochorno Pero hace un bochorno Bueno, hemos venido a lo mejor aquí A ver que estamos a las 6 Sí Pero qué calor Mira, mañana con los bichos ¿Ya estás con los bichos? ¿Con una avispa o abejo? Bueno, ahora seguiremos A ver si podemos salir de aquí Y ver... Ahora nos toca A ver si podemos encontrar la salida Y luego ver el laberinto desde lo alto Y luego a ver si podemos ver Desde ahí que hay aquellos miradores de ahí Sí, ahí estoy viendo ahí arriba A ver si los podemos ver Desde ahí arriba me parece que se verá el laberinto Desde arriba A ver si lo conseguimos ver y... A ver, ¿dónde hemos estado dentro? Madre mía, yo no sabría decirte Hemos dado de vuelta Si tengo que volver a entrar No sé cómo he llegado aquí No, y yo tampoco sé Ni cómo he llegado Ni cómo salir Pero bueno A ver, papá Estoy mirando Y tenemos 8 salidas Entonces, Leo ¿Por qué salida quieres intentar salir? Elige una Por esa ¿Por esa de allí? Vamos, ¿no? Pues venga, vamos Pero tú dirige el camino Espero que no te equivoques, Leo Venga, Alma Dame la mano, cariño El Leo nos lleva A ver, Leo El señor del laberinto A ver, a ver si tiro por aquí Pues me parece que esta no Me ha llegado la boleda al mismo sitio ¿Qué ha pasado, Leo? ¿Qué ha pasado? Ya hemos llegado Esta no Venga, elige otra Elige otra ¿Por dónde salimos? Venga, ¿cuál? ¿Esta? A ver ¿Saldremos o no? Yo creo que no, eh A ver A ver No No, no, no Vale Leo Leo Mal vamos, eh Elijo yo No Bueno Ahora Vamos a dar la vuelta Y vamos a volver Venga, ya verás tú Te hemos llenado Vale Bueno, esta parece más largo, eh Parece un poquito más Que nos vayan a dar la vuelta por otra lado ¿Qué, Leo? Tampoco Leo, Leo No es por decirte nada, pero El porcentaje de tu equivocación Por ahí hemos ido, Leo, ¿no? Puesta empezar Tampoco, Leo ¿Por dónde vamos? Leo ¿Por ahí? Yo tiraría por aquí Yo tiraría por donde he vuelto, pero bueno Por donde he llegado aquí, pero bueno ¿Y te acuerdas por donde has llegado? La primera, sí La primera, sí Para el centro ¿Ves? Es esta ¿Y ahora cuando se va de aquí? ¿Para aquí o para aquí? Para abajo ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo O sea, hemos venido, has dicho Está aquí el centro Y veníamos de allí Yo es que como Venga Ya, pero no has visto en ningún momento Que para tú Pero que mi trabajo es recordar los sitios Donde paso Sí Pero que tú no has visto que hubiera ninguna salida Para acá, ¿eh? Sí, que es aquí Bueno Bueno, que nada Vamos al camino a ver Qué calor Madre mía Y parece que no haga calor Que esté nublado Ahora, ¿por dónde? Por aquí, por aquí Yo diría que por aquí Por aquí Es que soy de pensar De que si la mamá dice por ahí Es por el otro Pero bueno Venga Venir por aquí Pero bueno Vamos a hacer algo Que sí Seguir Me voy casi me mato Esto lo hemos pasado antes, ¿eh? Sí, sí Es por aquí Es por aquí Bueno, digo yo Todo recto para abajo Que sí, que sí Que es por aquí Sí, que es por aquí Que sí Que tengo razón ¿Hacéis bien por...? Mira, ves Aquí no ha salido de emergencia Sí, sí Sí, ya Esa gente que ha tenido que dormir aquí Y al final salieron por ahí, ¿sabes? Dijeron, yo voy haciendo agujeros Salgo todo por los laterales Y seguro que salgo Me parece que no hay salida Que no hay ¿No hay salida? No Mira la razón, mi salida Guau, pues hay que andar un cacho para atrás, ¿eh? Mi salida Claro, dice no hay salida Pero es que me ha andado un cacho, ¿sabes? Para volver ahora hasta allí Alba está cansada ¡Qué raro! Es enorme esto, ¿eh? A ver, Leo Leo, Leo, Leo Vamos a tirar por aquí ahora, chicos Por aquí Por aquí A ver Y lo lleva A ningún sitio Que no, papá Que no Que tampoco tiene salida esto Estoy andando y no me doy cuenta Estoy mirando la cámara Bueno Entonces se va por allí, pero Por mi camino Se está haciendo de noche, chicos Se está haciendo de noche Esto va a ser un 24 horas en el laberinto 24 horas en un laberinto Ya verás, ya verás Lo malo es que solo llevamos patatas y dos doo-wops Nos vamos a tener que pelear por ellos ya Por la comida, ya verás Bueno, yo buscaré sitio para dormir ya mismo Hay que encender una hoguera Porque no vamos a tener que quedar aquí a dormir ¿Por dónde, Leo? Por aquí Por aquí Por aquí seguro, Leo Se escuchan a fuente, ¿no? Antes no se escuchaban a fuente, ¿no? No, eso no se puede por ahí, Leo Se escuchan a fuente Se escuchan a fuente Antes no hemos escuchado Pero no tiene salida, chicos Pero mira, papá, hay una fuente Sí, pero vamos a ir al camino para abajo Será este, chicos Por aquí No, no tiene salida No, no tiene salida Vamos avisando Sí, vamos Somos buena gente Buena gente Venga, por aquí, chicos Bueno, ¿llegaremos o no? No, no sé Mira, mira, mira Están haciendo trampa ¡Pillando! Porque no saben que han puesto cocodrilos por aquí dentro Y cuando pasas a hacer ¡Ey! Tampoco ¡Hola, que no hay salida por aquí! Ahora empiezo a entender estos agujeros en medio Siento a entender esos agujeros ahí Papá, yo creo que vamos a tener que empezar a hacer trampa No, tampoco No, tampoco No, no No, no No, no No sé Yo no sé por dónde ir Me está cortando, creo Me va a salir que entrar Papá, ¿no hay Google Maps para el laberinto? Aquí no hay cobertura, cariño Tienen un... ¿Cómo se llama eso? Leo, ven por aquí Sí, la mamá tiene que superar el camino Pero por ahí hemos venido ya Yo creo que hemos venido Sí, hemos venido que no tenía salida Vamos por aquí Tienen eso que bloquea la señal Para que no pueda salir con GPS, cariño A ver Si hubiéramos puesto aquí una marquita o algo Sabríamos, habríamos pasado por aquí Pues hemos pasado Era aquí, era aquí el palo Era ese palo Era el palo, sí Estamos volviendo al mismo sitio Que sí Era el mismo sitio Yo le he dicho Que teníamos que poner algo ahí en el palo Pero que da igual Que lo hubiéramos visto igual Que es el mismo sitio Tenemos que ir por arriba Nos hemos equivocado de camino No es por aquí Es más para arriba Para salir de éxito Pues nos hemos tenido que equivocar en algún hueco Por ahí no se denomina Por allí Que no, que no tiene salida ese Pues nos quedamos aquí A ver papá Ese camino es el que hemos tirado para el fondo Y luego no tenía salida Luego nos hemos ido para allá Y tampoco tenía salida El único que Porque habíamos tomado una decisión En este Habíamos tomado una decisión Que no era la cierta Habría otra entrada Si aquí no es No es Y no es Es ahí que hemos tomado una decisión Que no tenemos que tomar Que no hay salida Que sí Que no Hemos tomado una decisión aquí Que podíamos tomar otra Y no la hemos hecho Otro camino Que no Que sí Es todo recto Que no hay nada Ya verás Que no hay nada Es todo recto ¡Voilá! Hemos tomado aquí una decisión Cuando había otras más Yo estoy perdido No sabemos la salir Hemos llegado al centro Pero no sabemos Ah, no, al centro se sale ¿Sí? Allí mismo hay una puerta Y tú me sales Allí mismo Buah Es allí, ¿eh? Pues bueno, si Lo tienes a la vuelta Pero aquí es Ah, vale Chicos Hemos hecho el cenutrio Se ve que había una puerta Directamente desde el centro Para salir Y nos hemos vuelto a meter En el laberinto Nos dicen Vale, muy bien, papá Bueno Nos toca volver O sea, que había una salida Es lo que te digo Que hay gente, ¿eh? Mira, ¿ves? Mira qué gume De colores Mira Para saber si han pasado A meter un juguete de color Acuérdate que estáis No he pegatinas eso, cariño Qué calor, chicos ¿Llegaremos? No, Alma, por favor Camina un poco, cariño Ay, qué calor Nos han dicho ahora Que se ve que en el centro Donde hemos estado Había la salida Para salir ya Y hemos vuelto a meternos Bueno, ha sido por culpa de Leo También hay que decirlo A ver, la culpa es Leo Nos ha empezado a aliar Claro, ya es la primera salida Que has pillado Que tenía camino Dice, pues por aquí Ahora deberíamos volver al centro Y desde el centro A ver, Leo Oh, oh Oh, oh, chicos Bueno, vamos por aquí A ver si llegamos Tendremos que llegar otra vez Al centro del laberinto Y dicen que desde el centro Hay una salida Sí, pero yo no veo tan claro Yo hemos probado unas cuantas Por sería alguna Que no hayamos probado Pero Vamos Porque hemos probado Desde el centro del laberinto Y hemos probado unas cuantas Oye, pero es que ahora Bueno, mira, papá Mira, a lo mejor Mira, si te das por aquí Hacia allá Ahora parece que salgamos Del laberinto Sí, sí Parece que salgamos Sí, parece que estemos saliendo Ya del laberinto Parece que estés en una punta Pero que el lomo Te mete otra vez para adentro Y no te enteras Y estás otra vez dando la vuelta O sea que Sí, parece que estemos En el lado opuesto del laberinto Sí Parece que estemos Empezando a salir del laberinto Bueno, bueno Se enfoca leve A ver, es que se vea leve Leo, ¿qué? ¿Saldremos hoy o...? Uy, se escucha en helicóptero Por ahí, ¿eh? Sí, nos vienen a sacar Nos vienen a sacar ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Somos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Del canal de YouTube! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! ¡Sombros! De manera, ¿eh, chicos? Me parece que no nos han visto Venga, continuamos ¡Venga, que falta poco, poco! ¡Venga, que falta poco! ¡Que lo he escuchado! ¡Lo he escuchado! Yo creo que vamos bien ¿Que estáis buscando la salida? ¡Sí! ¡Váis bien, vais bien! ¡Vamos bien! ¡Vale, gracias! Si no, hay que cortar un árbol Bueno, nos han dicho Tendremos que fiar, ¿no? Venga, nos han dicho que vamos bien Por el camino de la salida Espero que vayamos bien Leo, no te me pierdas, ¿eh? A ver, Leo ¿Por aquí? A ver, Leo Leo Leo, pon una bola por ahí Así sabremos si es el camino Lo hemos hecho Exactamente Mira, pon una bola en esa esquina de allí Estoy cogiendo Estoy colectando aquí Venga, sí Vamos a ver también bellotas de estas Así sabremos si hemos pasado A ver, chicos Marquemos este camino Porque tenemos que marcar Si hemos pasado, ¿vale? Vale ¿Por dónde vamos a tirar? Venga, ¿por dónde vamos? No, no, no Pero hay que marcarlo Leo, hay que tirar al suelo Por donde vamos a pasar Marcamos este camino Este camino Para, para, para Mirad, mirad más allá Al menos este no tiene salida A no ser que tenga otro por detrás Vale, pues venga Este de aquí marcado Venga, marcalo Tíralo al suelo ahí Vale, lo tenemos marcada Por aquí hemos pasado Vale, chicos No, si es que al final estrategia Se nos está haciendo de noche, chicos Mira, papá Estamos viendo, mira Por donde hemos entrado Sí, sí, sí Bueno Lo que pasa es que no tiene salida eso Eh, sí Esto lo hemos visto antes, ¿no? Sí, claro En otro momento Que hemos estado por aquí ya Vale Bueno, a ver el camino aquí Muy bien, Leo Vale Ahora que vamos ¿Vas por aquí? Vale Pues pon aquí una bellota Aquí en la esquina, Leo Ya he puesto una Vale Marcamos el suelo Marcamos Hemos venido de ahí Y venimos por aquí También vamos a este camino Alma Venga, déjala, déjala, Leo Déjala, déjala Ya, pero para que sepamos que este también Que hemos venido de los dos No, Leo, déjala Ahí y aquí Muy bien Y aquí, vale Hemos estado en estos dos caminos Venga Pensaba que era más sencillo, eh De decirlo Pensaba que habría Toma, Leo Otra bellota Para marcar Lo malo es que haya alguien Que nos la quite Pero bueno Chicos Hombre La estrategia es buena, eh A ver Hay que marcar los caminos De toda la vida Venga, ahora por aquí Venga, esto sí que llega al mismo sitio Dejamos a la mamá ahí Nos vamos por aquí Parece una salida ahí, ¿no? Muy bien, Alma Muy bien Muy bien, Alma Marcando Muy bien Ponlo, ponlo Vale, hay una ahí ¿No? En el suelo Vale, pues entonces tenemos marcar el camino también A ver, Leo Esto es una salida Mira, la salida Leo Bueno, vamos a encontrar la salida, Leo Alma Mira la salida Bien Hemos llegado Bueno, vamos a dejar ahí el tesoro Venga Ponemos aquí Lo hemos conseguido Venga Nos ha costado, pero lo hemos conseguido Bueno Leo Lo hemos conseguido, ¿no? Sí Hemos llegado, eh Por fin Nos ha costado, eh Menos mal que hemos utilizado la estrategia ahí de De las bellotas Bueno, vamos a seguir con el Sí, venga, vamos a ver el laberinto desde arriba Vamos a ver si lo vemos desde arriba Vamos Bueno, chicos Aquí lo tenemos, ¿no? Sí El laberinto que no podíamos salir Es que es grande, ¿eh? Mira, Alma Chicos Es grande, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Guau Con razón nos costaba salir Es que hay un montón de caminos Hay un montón de caminos Es una pasada Y lo que no se ve al fondo Pero hay un montón de caminitos Lo que pasa es que tiene una cosa, Papa Aquí al fondo hay unos caminos tan gordones A lo mejor no nos dábamos cuenta Y estaba así, claro Sí, ¿no? Está muy chulo Está muy chulo Muy chulo, muy chulo Bueno, bueno Hola, familia Esperamos que os haya gustado tanto Como nosotros la aventura del laberinto Porque este laberinto ha sido difícil Nos ha costado salir un montón Así que Si os ha gustado el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Darle al like A la campana Y a suscribirse Adiós Adiós ¡Gracias!